Buenos días, hermosas, ¿Cómo están? Feliz miércoles, hoy estamos miércoles, espero que tengan un día productivo, se van a trabajar, bendiciones, y espero que eh disfruten este plan hoy día, no olviden de poner un like, no olviden suscríese, no olviden de comentar, y bueno, espero que se queden aquí conmigo, los nuevos que están llegando aquí en mi casita, y nada, aquí ya terminando este hacer ejercicio, estoy sudando, estoy aquí en uno de los cuartos de cambiarse en plan escenas, me gusta este lugar porque lo quiero en un espejo, y me gusta ver si estoy cambiando, si en algo estoy este bajando de peso, y nada, sí, eso es lo que estoy haciendo, no puedo ni hablar porque estoy agitada, este, pero, sí, este, espero que se queden aquí conmigo hoy, disfruten este plan, nos vemos luego, ya, ya en la casa, hice lunch y todo, no les sé lo de eso, pero, sí, este, ya dejé haciendo lunch para Jaden y mi esposo, solamente me faltaría ir a la casita, hacer mi desayuno, mi jugo verde, y a Jaden, este, hacer su desayuno, no sé qué le voy a hacer hoy día, yo creo que le voy a hacer unos huevos con papa frita, y su licuado de fresa con banana y leche, eso creo que lo voy a hacer hoy, y sí, amigas, nos vemos luego en la casita. Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bye. 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 le gusta el arroz con huevo o el arroz con salchicha, pero bueno, a ver qué hago, para ellos más, si no yo nomás ahorita me comiera unas rajadas de pepino, con esta de aquí, como se llama, siempre con el tajín, con mi tajín y ya, esa va a ser mi merienda, pero para ellos siempre es sopa, Jaden me hace un problema grande porque no se come, se pone así enojón y vuelta si hago arroz, vuelta mi esposo dice siempre arroz, entonces tengo dos hombrecitos en casa que son al contrario, Beast Bars, y no sé, pero bueno, voy a ver qué hago, normalmente hice una sopita de res con vegetales y pasta, como les dije, está bravo porque hice sopa finalmente, qué lindo, qué lindo, hola mis hermosas, aquí ya me voy a despedir, espero que les haya gustado este vlog, no olviden de poner un like y suscribirse a mi canal, los quiero muchísimo y nos vemos para el siguiente vlog si Diosito quiere y gracias por estar aquí, como siempre, muy agradecida y nos vemos. Chau!